Después de realizar una evaluación a los diferentes contingentes que desfilaron el pasado 16 de septiembre, la Dirección de Educación premió a las instituciones que tuvieron una mejor presentación. Así es, precisamente tocó ver que estamos aquí haciendo ya, finiquitando la entrega de la premiación. Fueron citadas las escuelas desde la emisión de la convocatoria el día de hoy a las 10 de la mañana en este Salón de Cabildos. Y obviamente pues llegaron las escuelas, nunca se les da saber quién es el afortunado hasta el momento en este día. Afortunadamente para unos y desafortunadamente para otros no llegaron todas las escuelas, tuvimos poca afluencia, solo contamos con la presencia de… Graciela Castillo, directora de Educación, comentó que la finalidad de entregar estos premios es principalmente para que año con año las diferentes instituciones se esfuercen más en su participación en los desfiles y con ello otras escuelas se incorporen a ello. Lázaro Cárdenas, Antonio Garfias, Emiliano Zapata, CBT16, Técnica 104, la Academia de Belleza Noemí y la Melchoro Campo. Y fueron las únicas escuelas que acudieron a ese llamado y obviamente pues en su momento fueron las ganadoras. Entonces quedando los premios repartidos de la siguiente manera. En nivel primaria, el primer lugar lo obtuvo la primaria Antonio Garfias, el segundo lugar primaria Lázaro Cárdenas, tercer lugar en virtud de que no teníamos otra escuela primaria, la asamblea, la junta ya aquí decidió que se recorriera el premio a una escuela que no había sido afortunada en la premiación y quedó la secundaria Melchoro Campo en ese rango. Los premios iban desde los 3.000 hasta los 2.000 pesos, los cuales fueron entregados en efectivo y los directivos serán los encargados de invertir en algo productivo para su institución. Así es, efectivamente. Es con la finalidad de que tengamos más afluencia, que las escuelas, los directivos participen más, porque obviamente esto hace crecer a Glesco, realmente la gente se vuelca sobre las calles para ver estos desfiles tan vistosos y atractivos. Entonces es una forma de que el ayuntamiento, el señor presidente, pues hace para que las escuelas sigan participando. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Paola Roche.